El Ministerio del Interior informó que el foco en la cárcel de Las Rosas fue controlado y quedó circunscrito a la celda G16, por lo que está garantizado el funcionamiento en el recinto carcelario. Fuentes de la cartera informaron a BTV Noticias que los seis internos que ocupaban el calabozo resultaron heridos con quemaduras de diferente entidad. Dos de ellos fueron trasladados al Centro Nacional de Quemados, el Senaque, y cuatro permanecen internados en Maldonado. En tanto, desde el Instituto Nacional de Rehabilitación y Bomberos se investiga el origen del incendio.